A simple vista un trozo de tela aparentemente corriente, en realidad un innovador biomaterial capaz de regenerar huesos a partir de células madre del cordón umbilical. Es algo biológico que crece sobre un material inorgánico, el material inorgánico es carbón activado. Que por primera vez en el mundo se ha utilizado como soporte para el cultivo celular con una gran ventaja sobre otros materiales, su extraordinaria porosidad que permite obtener y diferenciar una cantidad muy elevada de células madre. Lo que se ha conseguido es que estas células se adhieran sobre este material y una vez adheridas proliferen sin necesidad de someterlas a cambios de medio y demás. Un éxito patentado por este equipo de científicos del Centro de Investigación Biomédica de Granada que podría tener numerosas aplicaciones en el tratamiento de patologías óseas y lesiones cartilaginosas. Fracturas que por desgracia en algunas ocasiones no consolidan o no pegan y necesitan pasar un tiempo prudencial una segunda intervención, en este caso con un aporte de hueso, que o bien sacamos de un donante muerto en este caso o bien del propio paciente de una zona que generalmente luego le puede doler, que conlleva más tiempo quirúrgico. La idea sería sobre este tejido cultivar las células madre de un paciente y utilizar este tejido para remediar las lesiones óseas que pudiera tener ese paciente. Si somos capaces en el laboratorio de conseguir algo que tiene todos los constituyentes esenciales del hueso, ¿por qué eso no puede hacer lo mismo en un organismo vivo? Por eso el siguiente paso será implantar este biotejido en modelos animales para comprobar si es capaz de regenerar el hueso en ellos. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete semanas de cultivo.